Entre los 83.900 y los 89.900 kilogramos del equipo Top Brother, de un peso de 88 kilogramos, 25 años de edad, Jiu Jitsu brasileño, directamente de Morelia, el señor Francisco Javier El Congo Ruiz. Vamos con el siguiente peleador del equipo Coca-Fuego, de nombre Fernando, con un peso de 85 kilogramos, una estatura de unos 77 kilogramos, disciplina capoeira. Él es Fernando El Mandril Vargas. Bien, señores, el anuncio del referí nacional, Mauricio Llavorski. Ok, vamos a ver este... Gracias, estimado Edgar Guillermo. Las cosas se pusieron dos a dos, muerte súbita, con obviamente con la controversial decisión que acaba de hacer la pelea pasada. Pero bueno, nosotros estamos aquí precisamente para comentar esos detalles. Y pues, ¿qué opinas de la siguiente pelea, estimado Edgar? ¿Sabes qué? Yo quisiera conocer la opinión del comisionado en turno que está sancionando esta función para conocer sus bases, sobre las cuales no se descalificó, a un peleador que desobedece una indicación directa del referí. Como de, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Memo hace un momento. Sí están concentrados, sí tienen que estar concentrados en la agresividad, pero esto es un deporte profesional. Esto no es una pelea callejera. O sea, te pueden ganar las ganas de ganar, pero no puedes perder el control sobre lo que estás haciendo arriba del cuadrilátero. Fíjate, concuerdo con ustedes. Obviamente, siempre habrá muchos puntos de vista, pero esto me recuerda también aquella pelea de la UFC donde Hoyce pelea con Chambrook y lo somete con estrangulamiento y luego lo separa el mismo Hoyce. Escuchemos, y ahorita te termino de decir, Edgar. Sí, hijo, paren. Por favor, paren en la primera. Y solamente hay una molestación para quitar puntos. ¿Estamos? Vamos, yo tengo un buen deseo de decirles. Hasta atrás. Bueno, pues fueron las últimas indicaciones de Mauricio Jaworski. Todo listo y nos contará en un momento más tenemos alas esta anécdota. Por lo pronto, arrancó pateando y fuerte Fernando Vargas, el del Estado de México, que se va directo al combate y lo recibieron igual cuando intenta sujetar haciendo un candado por el cuello. Ahí Francisco Javier Ruiz. Finalmente lo lleva a la reja tratando de someterlo con rodillazos. No lo consigue. Se van al terreno abierto y una vez más va directo al golpeo Fernando Vargas con toda la cabeza de su oponente en un arranque explosivísimo de esta quinta batalla. Sí, realmente pues con un intenso pateo por parte de Fernando Vargas trató de resistir bien Francisco Javier incluso un intento de guillotina ahí que no fue muy efectiva. Han bajado la intensidad y veremos si se va al piso que sería algo que pudiera estar buscando Francisco Javier Congo para tratar de neutralizar un poquito pues esa fortaleza que muestra también Fernando Vargas sobre pateo y golpe. Ahí está. Pero intentando pasar la guardia queda en una posición cómoda para Fernando en cuanto a una posición defensiva y tendrá que brincar esas piernas pasar la guardia como decimos en Jiu Jitsu para poder tratar de hacer daño Congo. Quiero comentarles en el pesaje vemos al peleador Rodrigo Vargas creo que son hermanos son hermanos al parecer y obviamente por el físico en el pesaje creo que lo mencionaron son hermanos vienen de la misma escuela y obviamente pues a lo mejor traen la misma adrenalina el mismo carácter y se puede ver con toda la agresividad con la que está peleando Fernando Vargas en contra de Francisco Javier veremos si esto le da la victoria al equipo de Coca Fuego o puede Francisco Javier darle la victoria al equipo de Enrique Chimeo las cosas bastante calientes o en la lumbre ahorita y a ver si podemos llegar esta pelea a un segundo round todas se han acabado en el primer round Edgar. Bueno pues si ha sido una noche explosiva aquí en el foro polanco en esta tercera temporada de Extreme Fires Latino una gran exclusiva del sistema Sky y bueno pues van otra vez a la guardia y vaya que extraordinario derribe de parte de Fernando Vargas llevándose literalmente al vuelo a su oponente ataca con la rodilla buscaba castigar y vean ustedes esta que clase de golpe de parte de Francisco Javier Ruiz que de pasita en la lona a Fernando Vargas en una batalla que está teniendo una intensidad extraordinaria ahí podemos ver la defensa la palanca de brazo que está teniendo Francisco Javier muy buen intento derribe de Fernando Vargas pero lo contrarrestó pues Congo con un un golpe por encima de esos golpes de ángulo ciego que son difíciles de ver y bueno hubo adrenalina de momento un buen intercambio de esos golpes una buena defensa intento de esta palanca de brazo ya estableció la posición de montura Francisco Javier y vamos a ver si puede sacarle provecho ya se ven un poquito más agotado escaso minuto 40 que queda de este primer round debido a esa explosividad con la que iniciaron se fueron al piso y volvieron a trabajar la adrenalina con ese intercambio de golpes el reloj nos marca un minuto y medio para que termine el primer round al parecer podremos irnos a un segundo round que a veces es lo que quiere la gente que se acabe en los rounds que realmente haya mucho más más pleito pero pues como en este caso por parte de Francisco cuando se está en una posición de montura pues obviamente se nota el dominio el ground and pound y pues a ver si esto no le da la victoria dentro del minuto que nos queda si va castigado castigado tremendamente Francisco Javier Ruiz del Congo a su oponente a Fernando Vargas que está saliendo desesperadamente de la montura en la que estaba sometido ahora lo toman por la espalda tiene la verdad es que parece que es un chicle auténticamente este muchacho Francisco Javier Ruiz que no suelta se sujeta muy bien y apoyado ahora en la reja está aplicando la estrangulación a Fernando Vargas vamos a ver hasta donde alcanza a aguantar este muchacho comenzó a liberarse y consigue quitarse este castigo por el problema si a veces los guanques Edgar no dejan tan fácil someter o encajar un estrangulamiento y bueno el sudor también es un factor que a veces ayuda a la defensa de este tipo de estrangulamientos incluso en algunas llaves de brazo y bueno a ver si lo ya campeó se rindió y el equipo de Top Brothers del Profesor Chimeo está ganando la pelea la decisión de esta pelea a los 4.46 minutos del primer round por knockout técnico el ganador Francisco el Congo Javier Ruiz